¿Te deja de hacer las cuatro ballistas a la vez? Eh, sí, puedo ponerlas cuando quieras. Más que nada para estar dos en un lado y otro en otro. Tal vez estás en la misma. No, pero pondré tres, creo. Pongo las dos delanteras y una en medio. Todos los estereolían, los bichos suicidas. Eh, ¿hacen one hit o no? Eh, no hacen one hit, pero quitan un tubo. Sí, sí, a ti te matan de una. Ya, pero es que me da un bicho y me quita una punta. Pero me da él y otro seguido y me matan de uno, ¿sabes? Sí, si te dan dos, es un one hit. Vale, ya salen. ¿Cuántas ballistas te dejan poner? ¿Cuatro? Un montón. ¿Cinco? Seis. Ah, seis. Probable que queremos seis y se lo vamos a usar. Eh, que llegó tarde. Estoy cogiendo el truco de los vistos, eh. A ver, creo que se deja... Aquí fuera se pueden poner ocho. Eso. Y dentro dos más. No, no sé, pensé que al otro lado no se podían poner tres. En plan, allí, justo donde salen, se puede poner una. Es decir, que podemos tener los cuatro, los dos chambayas, la pegando. Ya salen. Ya me preparo. Me gusta, ya no saben. ¿Por qué siempre tengo todo cargota? Las ratones salen. ¿Qué es lo bonito? ¿El mensajito no me sale en todo centro de la pantalla? Me está jodiendo vivo. Sí. Pero es... Solo los buffos del cuerno. Tenemos que estar todo el rato así. Tenemos que tocar mil por misión, así que... A lo mejor hay una opción en el menú para quitar el mensaje. Entre las tablas de la mejora y los mensajes... No se ve una mierda. Es lo que tiene que... No queremos mil canciones cada uno. Es decir, dos mil mensajes mínimos. Joder, pues voy a mirar si se puede quitar. Mira lo que uno. Vale, he comprobado una cosa con el cuerno. Y el arte me lo usa de forma aleatoria. Da igual a qué botón de B que usa siempre una lucha aleatoria. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Show chat bubble puede ser? No, lo desactive y no. Eso es para desactivar el chat. Entonces no sale. Y ahí veo un cuckoo viniendo. Vamos, dentro de poco seremos 140 cazadores de 980. Y esto lo pasaremos con la punta de nado. Ufff. Me preparo. Vale, hop. Los limpias todos tú, ¿eh? Estoy cogiendo el plan. Cuando están juntos es fácilísimo. ¿Los dos artes o qué? Pues ya tenemos las ballestas mejoradas. Aparte, he cogido un ritmo para tener el arte siempre calcado entre ronda y ronda. La mejor de la suerte. Se nos quedó el cuckoo ahí caminando en el planado. ¿Cuándo va a ser? Y recordad no de romper los barriles. Para que no me da tiempo, Liron. ¿Te toca? Cuando salga el grande. Al cabo de él, alguien predisposizándose en vez de caminando. Ahí hay que usarlo con el grande. ¡Ah, el grande! Vale. Segundo el p... ...que le daba entero con del arte. Si tuviésemos alguna mejora que aumente la velocidad de carga, que tendríamos siempre los dos. Vale, pero para acá. Vale. Yo soy el... ...y la última que te da el aura de ataque. El aura de ataque siempre da tiempo a cargarla. No, no, no. El... ...del F7. ¿Dónde es eso? Lo... ...lo remobra. No tengo un arte cargado tampoco, Liron. Ninguno. ¿No? Por favor, quizá. Ah, uso. Vale, ya tengo los dos. Dale, ya tengo. Vale, aquí lo ha estado uno. Y ahora lo ha estado otro. Vale, ya tengo los dos. Joder, con el remobra este. Lo dispara a ese. Que veo como un tío en solitario teniendo su la carrera. ¿Sí, eh? No han tocado ni la barrera y... ...ya han sobrevivido la mayoría de la barrera. Vamos, esto es el nuevo récord. Ya estoy mejorando la balleta de dentro. Bien, pues muy bien. ¿Tienes algún arte cargado, Liron? Sí, es lo fuerte. Vale, no tengo... ...para la primera ronda no tengo. No, no, no. Me lo cago ahora. De verdad, lo ha gustado. Tanto, 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 tanto. Ahí tenéis 500 puntos. Vale, ya tengo todas las misiones hechas de la actualidad. ¿Lo de la kill se puede seguir mejorando o está al máximo ya? ¿El qué? Tema de mejorar cosas dentro de la kill, que puedo ver. En plan de la tienda y cosas así. Faltan de bloquear algunas cosas, pero son tan inútiles que nos molestamos. Bueno, en plan cazadores está al máximo todo. Ah, vale. Lo único que hay son anillos intermedios, o sea, tenemos el más básico y los mejores. Y los intermedios que no valen nada, que de todas formas lo que dan son resistencia y ya. No sirven para nada. ¿Tienes tu arte de ritmo? Si, tengo uno. Te los han cargado. No, ¿lo ibas a usar? Me falta una estrella, yo no la conseguí. No, ni con la roja. Es que todas las otras que había... Vale, pues, consigue la última... Si consigues el once, te dan una piedra naranja. Sí, me la han dado. Con esa te puedes pillar un skin, pero para un arma. Nada más. Ostia, mola. Es decir, pillate el skin de arma que quieras. Bueno, supongo que te viene la de la ballesta, ¿no? Porque tú te des la gana. No hay ni de cuerno ni de ese. Por eso... Eh, ¿dónde se casaba animal por otro? Eh, al lado de la caja azul, hay una chica. Ah, pero... Lo remuebra. Lo remuebra. ¿O es una event shop del Unifestor? No tenéis ninguna encima de vosotros. A ver... ¿Qué roba esto? Hostia, llegan medio grupo, joder. Tanto tocas el cuerno que hasta a los bichos le aparecen en la hora de que le curan la vida. No tienen para los recursos. ¿Pero vais matando a los bichos? Tienen que irnos. No, no tienen porque no hay un kutu y tampoco hay bichos acá. Vale, vale. Ahí van los kutu. Está limpia la zona, acá, de... porque el kutu se queda caminando en la nada, así que no molesta. ¿Cómo vas con las balletas atrás? Están todas mejoradas, sí, las de dentro. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Sí. ¿Tienes arte, Trilun? Sí, sí. Se nota la diferencia cuando no es tal. Tu viste en el... Se quedó grabado. Yo me cago en el segundo. Yo le paso al... Hostia, casi me cago al grande. Hostia. Buena de salir un. No va a llegar ninguno. No va a llegar ninguno. No, ahora no. Es que el plan le da a todos, y al grande también. Hostia, ¿tú lo hicieras tú? Y esa bola a todos. Y esa bola a todos. You shall not pass. Do you not the way. Joder, si es que los cuernos están chetas. Pero si lo combinamos muy bien. Ni hacen falta balletas, creo, ¿no? Pero viene para que un snack el de estos cante ahí. Do you not the way. ¿Sí? No, no los traigan, por favor. Do you not the way, tío. Do you not the way. 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 Si ven para el fondo, ahí al costado van a ver a los dos. ¿Tú caminándolo acá? No tengo... No tengo arte, ¿eh? ¿No? Pero lo uso de... Ay, tío, es lo que viene por ahí, tú. Tío, ¿que viene? ¿que viene? ¡Oh, la reputa madre! Allá está ahí. I will be back a día. I got a doctor of course, por Dios. ¿Qué pasa ahora? No ha pasado ni una believedidora. Ay, 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 ay. ¿Sobres los frutos, eh? Esto es de way, fruta. This... The way. Speak on the non believers. Do you not the way, bro? Es pit on the lotion Todavía nos quedan dos barricadas creo O cuatro El tío se que empezó todo el meme de los Knuckles Es Dios Que se transforma en un barco pirata En un tanque En un coche Uno gigante ¿Este? 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 No Hostia el puto remobrada ¡No! ¡Ahora verga! ¡Ahora se daño! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡No me dejan! ¿Por qué no me dejan? ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Me lo cancela! ¡No! ¿Qué? Vamos a pasar ahora ya ¡Hijo de puta! ¡Novemos! 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 ¡No hemos quedado justo! ¡Novemos! 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 El, el, la puerta no me escala. Pobre, no tengo arte, eh. Dejo lo que quedan. Ahí va uno. Y ahí tienes el otro. Ahí va otro, y estos, en grupo. Oh, hijos de puta. No se los acuerdan. No. Ya no lo hemos creado, por dos puntos. Mira remota, mira remota. Si pongo este va a reveal, vamos a llegar a los 1000 de suministros ahora. Ya pasamos. A pique. De hecho ahora si que tienes que usar constantemente el buffo de ataque. Ya. Mira cuantos suministros hay. Ah, y que una ronda. Yo tiraría un buffo, o sea, nos sobra el dinero. A mi... Venga, un buffito. Venga, va. Hostia. Se nota, eh. Bueno, ya se ha despertó un buffo de los dos. Ha molido un techo que quedan. Eh. Buena. Alguien quiere coger el ala delta. Por eso está permanente en el aire. No lo sé. Sí, pero tienes munición. Tienes o diez de munición. Y pega menos de dos bien. Esto no vale la pena. Cuando se muera puedes usarlo más. Ahí útil el que no haga gran cosa. Ya sale. Que se ponga a divertirse si quieres. Pon otro buffo cuando pueda. Venga. Seguimos agarrando suministros o... Pues... No sé. Podríamos poner la cuarta ballesta ahora, ¿no? Lo que quieras. Es tu ejército ahora. Bueno. Que alguien se venga aquí. Hay una ballesta libre aquí. La mía, sí. En cuanto pase de la mitad el blitz y me voy a las azules de atrás. Bueno, cubrir todas las ballestas aquí primero. Hostia, que me mata. Vaya. Hasta luego. Me da un gusto. No, hijo de puta. No tenía la esquina llena. Yo siempre la tengo llena y me mata. No te jode. Y a la que prende el bonus de daño no puede ser. Venga, mete otro. Total, nos va a dar tipo para decir... Lo hagamos ahora tanto antes de que se gasta. Así que... Y tenemos un pago chunson más. Uff, 40.000. He superado mi récord. ¿Pusieron entonces celal a la delta o no pusieron nada porque el cargador no dio nada? Lo puedo poner si queréis. Y no gasto mucho suministro si me dejas usarla. Vale. Está puesto. ¿Ha salido? Sí, sí. Ya lo tengo. Die balas, trae. Ah, vale. Está disparando desde la azul, ¿no? Desde un azul. El azul ya viene de la alta. El azul está en la azul. ¿Cuánto quita la la delta? Creo. No. ¿Te has quejado? Eh, cuidado. Me muero. Ah, no. ¿Por qué estás? ¿Qué cojo? ¿Tienes que va a lanzar algo? Ah, no. ¿Se ha levantado? Sí. Sí, va a evitar. Vamos, que nos matamos bastante desde la primera puerta. Venga, buffo de daño. Ah, que sea. Se ha levantado. Se ha bogeado, bravo. No, creo que le estamos haciendo bastante daño. Tiene la delta por ahí. ¿Cuánto hace la delta? Me toque con tu cara. 1400. Bueno. Me toque con tu cara. Sí, eso pilla ahora la ballesta, que están libres. Ok. Pam, pam, pam. Vamos, que no rompéis en la primera. Vámonos. ¿Qué? Vamos a levantar. Joder. Me mató. Te lo he quitado en la mitad de la vida, eh. Fuck. Joder. Te lo he quitado, ¿no? Que pesado. No sé cómo, pero te lo he esquivado. Di luego que no aguanta la puerta. Por el rey tanto a menos. Normalmente son 30 por golpe, ¿no? Pero porque se está cebando con nosotros, no con la puerta. Ya, ya. Que se se ve, que se se ve. Contento, eh, Liru. Ya he dicho que no puede estar. Espera, teniendo la barra. Espera, no tengo barra. Se la ha cargado. ¿Quién? Nada importa, eh. Bueno, voy a ir a la barra. Sí, todo esa ballesta. ¿En el este? Me preocupo. Está tirado. Ah, vale. Que no me sale a mí. Tengo demasiados buffos. Ahora es que se pone solo. Ah, mierda. Tengo que irme un segundo. Pues quito lo mismo como si no estésse buffo puestos. ¿Cómo era? Igual es que no estaba cuando se tiró. No tiene nada que ver, eh. Supongo. Sí, quito lo mismo que si no he susistado. Acabo de quitar 20. Y no tiene sentido porque ahí uno lo tiene y nos muestra a la vez. Qué injusticia. Joder. Ah, vale. Que hace eso por cada barricada. No me está dejando usar las ballestas. No me está dejando. Acá arriba quedó una libre. Ah, no, vale. Joder. Venga, pinchito. Vamos a ver. Pinchito y al hoyo. Pinchito. Allá va. Y reventao. Pinchito. Qué genial. Tiene que atarancar. En esta no morimos casi nunca. Al menos en la parte de Fumiditas, no por los cuckus que se quedaron trabados. Mejor. Sí, se ha notado la diferencia en los primeros recursos. Es que cada... Coraje de este es un minuto y son cien de recursos. Lo activamos nueve veces y la décima para los pinchitos. Este no lo ha sobrado. Ya, a ver los pinchitos, ¿no, eh? Eh... Grindr, te voy a pegar. Jajajaja. Además, si te me voy a jugar cada que lanzas uno. Un minuto. Bien, R4. Nos ha destapado o no? No, para. Están juntos. Pues, no me han dado nada. Ni...